Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxmall7is, y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy estamos en un capítulo más de Ninja Gaiden Black aquí en el canal, en donde nos quedamos en el capítulo anterior gente Donde nos enfrentamos a los peces fantasmales y encontramos a Doku nuevamente, que ahora es un espíritu fantasmal Ok, 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 pero también nos encontramos a ese enemigo que está ahí, que va a morir Ok, estoy un yolo Que huevo gente, que ya no hay peces fantasmales, no verdad, no Ok, si nos encontramos a Doku gente, que ahora es un fantasma, se metió a esa puerta, me imagino que va a estar ahí Y pues simón gente, vamos a ver que pedo La llave de los leones Cacho ya de la llave de los leones Ok Ok, efectivamente gente, nos hemos enfrentado a Doku el fantasmal Pero bueno Vamos a vencerte una vez más, aunque ahora estás de fantasma y no tienes piernas Ok, ok, ya tengo siento el putazo aquí Vamos a, no, vamos a usar mi arma que había chingona Usaremos el nympo el arte del fuego y siento el putazo aquí Ok, así que Ok, el chiste era que no me pegaras Muere bitch Ok, ok Oh, lances tu mano Ok, no fue yo Calmao, calmao, porque tú tienes unos combos que no mames Oh, f*** Me cagas que hagas eso Ok, ok, cuidado con la vida Bueno, no me preocupo tanto porque tengo Aléjate, aléjate, aléjate Fuego Ok, ok, tranquilo, tranquilo, tranquilo Dejaré que me mate para utilizar uno de estos Sí, creo que sí Obviamente dejé que me matara gente No es que me haya pasado Dejé, yo lo dejé, ustedes vieron Muere bitch Oye, tranquilo, papu Deja de hacer ese f***ing combo Ok Ok, aléjate, aléjate Y no sé si te acabas de bugbear Ok Ok, aléjate, aléjate, aléjate Ok Ok Ok, no me vas a matar, no me vas a matar Ok, ok Así fue que usé de una vida Ya, muérete, Plox Muérete Agua, un saludo al cerveo 66 Que me ayudaste hasta matarlo Si no te hubieras conectado No lo hubiéramos matado Ok What Oh my f***ing god What Ok, gente Completamos el capítulo 14 Pero nos aventaron una maldición Hair ninja Cabeza ninja, gente Capítulo 15 The core Ok, gente Ah, f***, 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 f*** Ok Ok, a ver, a ver La espada La gente Ya, papus Déjense de aquí No es porque veo que tiene de esta, gente Ha de ver algo Léjense, léjense, léjense No, no me dio nada Nomás era para ganar puntos Que mierdas Pedí mis nimpos Ok Palacio El palacio, vente Mi mapa del laberinto Y yo quiero verlo ¿Cómo coño se sacan los mapas aquí? Aquí está Ok, nosotros estamos aquí Ok, hay un pequeño camino por acá Vamos a ver qué hay Me huevo, gente Un cofre Ah, ya lo puedo tener Bueno, vuelvo de por ti No, tal vez no ahorita Pero volveré Vamos a guardar la partida, gente Ok Oh, la luna ya está Estamos malditos ¿Qué a dar la maldición? Incluso podemos usar eso Eita de puta Ah, cabrón What the fuck Es muy brillante Nice Aquí hay otro cofre Ese sí me ayuda Ok, camino por ahí Camino por acá ¿Cómo le va a pasar el mapa? ¿Dónde coño estoy? Ok, ok A ver, este es un camino más cortito What? Paques epilépticos Ok The core El palacio imperial What the fuck Es going on? Ah, necesitamos Las llaves Imagino que What? Esto es epiléptico Esa toma también chida Y me imagino Que está por aquí Entonces Ok, pero no entiendo La maldición Entonces Ok, ok Ok, ok Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Oh, fuck 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 Man No hay ningún acento Cuidado a gente Oh, está glitching Oh, fuck Fuck Como cuando no utilices minpos si me gustan que no me hagan nada este puente está bien por otro lado a ver por qué vinimos para acá vamos a sentar por aquí ya ni mierda estamos ahora interesante pero de aquí por qué estamos viniendo desde acá ok ven que muéranse todos rápidamente ahí hay un portal vamos a ver qué hay gente ah ok ya están en estas cuevas ok pedati entonces peda vamos a darnos este ok a lo mejor no lo ocupamos bueno a lo mejor sí aléjense aléjense ok 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 Ok, tranquilos, tranquilos F***, f***, este voy a atacar Aquí tengo una elixirienda, así que Basta nada Tranquilos, papu F***, estoy equivocado No hay p***, no hay p***, no pasa nada, gente Ok, tranquilo, papu Tranquilidad Estas pequeñas pruebas Ok F***, men, así de bueno el golpe Saben qué, ya no voy a usar esa Voy a seguir con mi Alma legendaria Pueden alejar Dejarle pegarme No sé qué concha está Intenta pegarme así demasiado Sí Son muy lentas Libas son lunas No, 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 no Ah, muerte y destrucción, gente Nos dieron muerte y destrucción Salimos los dos de estas cosas Esto es más del infinito, qué peo Así que usaremos otra vez este Así que ni él lo está pasando Muele, muere, muere, muere Cuidado, cuidado Cuidado, muere, muere Cuidado, la vida, la vida, la vida Papu, la vida Porque ya no tenemos de esas cosas Cuidado, déjense Déjense Narinconan Hijo de puta Me quitaste la carga No, 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 no Ok 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 Falt No, 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 no Ok 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 Creo que ya te haya terminado, gente Ok 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 Bueno esta cosa hace falta unos 2 minutos gente matando estas mierdas No hay que ver F*** me ven la vida What son un chingo gente Ya a huevo gente se acabo Mierda se pasaron de lanza Bueno al menos me dio totalisman y al que perdí estúpidamente El otro mínimo fue con pelea contra jefe Este no Y que gané Que carajos gané Ah ya se donde Aquí es al menos Háganseme a la ñonga de aquí Si Ah vamos con mudamasa A lo mejor nos puede decir que carajos tenemos Hijo de p*** Hijo de p*** A ver tío Oye peto Puedes hablar conmigo Al menos me dio otra descompensa No me diste nada Ni me dijiste nada Ahora podemos comprar tu talisman Vamos a recuperar el que perdí estúpidamente Y vamos a comprar este para tener todo Y Y Y ya no podemos hacer nada Ok No tengo ni puta idea hacia donde es gente Creo que lo único que haré Es Que me acabo de acordar de 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 Que A ver Esto ya no tiene nada que ver con A donde tengo que ir gente Pero me acuerdo que tengo No sé por qué carajos Compré un ítem Si me acuerdo que aquí tengo uno abandonado Mi 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 Mi